Hola, mi nombre es Laura Henao y estas son las noticias más importantes del día en el LPTV Esencial. Comencemos. Servicio Geológico Colombiano reporta aumento en la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, desde ayer y hasta hoy a las 9.20 de la mañana, la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz, relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, mostró aumento en la energía sísmica respecto al día anterior, domingo 23 de abril, y ha estado asociada a varias emisiones pulsátiles de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. Habitantes de la vereda Viejo Río Claro, Villa María, denuncian que el sistema de alerta temprana, SAT, con el que cuentan, debe ser calibrado para mejorar su potencia para alertar ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Las otras tres alertas del departamento deben pasar por ese mismo proceso. Otros ciudadanos se quejan de la mala señal telefónica y de la falta de mantenimiento de una vía. La Di Mayor apela a las normas que no cumple para pedir las mallas en los estadios. Los 36 clubes de fútbol profesional colombiano, Di Mayor, instaron ayer al Gobierno Nacional para que instalen mallas de seguridad en las tribunas populares para mitigar los hechos de violencia. Las mismas fueron levantadas para el Mundial Sub-20 del 2011, que se disputó en el país por mandato de la FIFA. Conozca en www.lapatria.com las normas y promesas incumplidas en torno al fútbol en el país. Luego del saneamiento fiscal, podría reabrirse la Escuela Taller de Salamina Caldas. La Fundación Escuela Taller de Caldas de Salamina está cerrada desde mediados del 2022. Los antiguos trabajadores exigen el pago de sus salarios atrasados y, aunque algunos presentaron acciones de tutela, en la entidad aseguran no tener fondos para saldar la deuda. La Fundación no ha vuelto a abrir sus puertas, pero en la sesión del Consejo Directivo del 28 de marzo me dijeron que me concentrara en hacer un saneamiento financiero, contable y jurídico, y solo después podemos pensar en una posible reapertura de los programas", dijo el director Germán Estrada Zuluaga, nombrado el 8 de marzo. En la institución educativa La Linda, ya nombraron directora, falta el secretario y la tesorera. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que desde febrero se hacen los padres, los docentes y los 596 estudiantes de la institución educativa La Linda, de la zona rural de Manizales. Estamos sin rector. Él va muy esporádicamente al colegio. La ausencia se debe a que fue nombrado como directivo en el colegio seráfico y en La Linda está como encargado. Estamos sin secretaria y prácticamente sin coordinadora. Que cuando se incapacita no hay quien la reemplace", relata Luisa Ramos, integrante del Consejo Directivo de la Institución y Madre de Familia. Se espera voto unánime para el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Un voto unánime ante el Gobierno Nacional. Por lo menos, esto es lo que esperan varios cafeteros del país durante la elección oficial del gerente de la Federación de Cafeteros, que se hará este jueves en el Congreso Extraordinario del Gremio. Siete de los 15 comités que ya hicieron oficial su voto a favor del candidato huilense Germán Bahamón, incluyendo Huila, Cauca, Santander, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena y Tolima. Estos suman 32 votos de 60, con lo que técnicamente ya es el nuevo gerente. Como la Patria de Manizales, hasta pronto.